¿Qué es la diferencia esencial entre el mundo y la naturaleza del mundo? Estamos en la hermosa isla de Hawaii de nuevo, donde el fondo siempre está verde y estamos aquí para hablar sobre algo tan hermoso y esto es el despertar el Kundalini. En primer lugar, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con lo que es el Kundalini, Kundalini es un término sánscrito de la India antigua que identifica el surgimiento de una energía y conciencia que se ha enrollado en la base de la columna vertebral desde tu nacimiento y es la fuente de la fuerza de la vida o energía pránica, chi, bioenergía, lo que sea. Tener lo que la gente acuña como despertar el Kundalini es despertar esa energía latente y permitir que suba a través del cuerpo desde la base de tu columna vertebral hasta la parte superior de tu cabeza. El símbolo del Kundalini es de hecho un serpiente enrollado y dormido que se puede despertar y levantar. Es por eso que vemos tanto arte en la religión oriental y por todo el mundo de hecho con estos seres iluminados domesticando serpientes o haciendo que se arqueen sobre sus cabezas. También vemos esto en el cristianismo pero la gran parte del simbolismo se ha perdido con la mala interpretación de la Biblia. Por ejemplo, según los sumerianos, la historia del jardín de Edén fue robada de los textos de Herido en la antigua Sumeria y el significado más original fue alegórico como la mayoría de los mitos antiguos. Sin embargo, más tarde fue corrompido por los judíos que insertaron su dios en él y lo convirtieron en un pecado original. Este hecho de iluminarse espiritualmente o ascender. Y la serpiente Kundalini trae conocimiento de la naturaleza divina mientras sube el árbol o la columna vertebral y despierta los centros interiores de la sabiduría conocidos como los chakras. Tengo otro video de los chakras más detallado que recomiendo ver. Para darte una idea de cómo se siente tener un despertar de Kundalini, muchas personas dicen que físicamente puedes sentir que la energía se eleva. Pero esto puede comenzar en cualquier parte de tu cuerpo. A veces, por ejemplo, en el área del estómago o un poquito atrás en el espino, en forma de sensación de ardor, a veces una energía que errupe en el corazón o proviene de lo que llaman tu chakra, del tercer ojo, y parece que te vuela la parte superior de la cabeza. Pero básicamente no hay solo una experiencia que sirve para cada situación. Pero después de tener la experiencia, tú sabes muy bien que la hayas tenido. Y es como si cambiaras tu cuerpo de 110 voltios a 220. Ahora estás en un estado completamente diferente. Tu perspectiva sobre ti y el mundo completamente cambia. Imaginas ver al mundo con una visión expansiva. Tienes una aguda percepción que combina innumerables perspectivas a la vez. Y entiendes perfectamente tus pensamientos, tus emociones. Pero no solo esto, también percibes cómo otros interpretan su mundo y cómo se sienten los demás. Entonces la pregunta es, ¿será esta experiencia de despertar kundalini algo que deberíamos buscar? O sea, parece positivo, ¿no? ¿Pero podría ser negativo también? Bueno, la verdadera respuesta es que puede ser ambas cosas. Al igual que la verdad no siempre es bella y todo lo bello no siempre es cierto. Cuando tu cuerpo esté más alineado con tu energía, comenzarás a ver la vida tal como es. En lo que podrías llamar la cuarta dimensión. La razón por la que digo que esto podría ser una cosa negativa para algunas personas es porque muchas personas tienen sus estructuras de creencias completamente elaboradas ya y grabadas. Así que cuando les pasa algo así, especialmente sin buscarlo, bien piensan que se están moviendo locas o que están fuera de alineación con lo que previamente creían. Y eso realmente toma un tiempo para ajustarse. Entonces, como parte de eso, puede pasar por una crisis espiritual y de vida total. Y si ese es el caso, sería bueno buscar un maestro espiritual para guiarte. Si tú sientes que estás empezando a experimentar algo así o quizás ya te ha sucedido, es muy útil comprender el proceso y la intención de tu propia fuerza de vida mientras te despierta para que puedas volver a descubrir la dirección auténtica en tu vida con esa nueva sabiduría que has obtenido. Por difícil o confuso que puede ser esa experiencia, cuando comienzas a experimentar esta vida despierta, podrás encontrar allí la simplicidad, el contentamiento, la aceptación incondicional y el presente momento. Más claro en tu vida. Revisaremos prácticas y disciplinas para despertar nuestro plano o energía de vida en un video diferente. Pero espero que esto por lo menos te haya brindado un vistazo de lo que se trata el kundalini y su despertar. Con esto dicho, gracias por mirar, mantente curioso y nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.